Estoy yendo para la piscina, entonces estaba manejando. Abrí, 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 te dije, dale, 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 abrí la puerta. Abrí, 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 dale, abrí, te dije, abrí, te dije, abrí la puerta, aconsejó tu madre, dale, dale, dale. Diagnóstico Esperanza es el título que yo le puse a un poema De mi primer libro de poesía Que es un poema que escribí en el año 2009 Mientras estaba preso en el penal de Marcos Paz La línea argumentativa está atrás de cómo todos No importa, el villero, el de afuera Todos estamos locos por tener Cómo todos jugamos una carrera loca por tener Y si no tenemos nos angustiamos Y si tenemos nos alegramos Enfocada en un niño Y en la soledad de un niño Que representa la soledad de la niñez villera La soledad de cuando uno es niño Ya a los 6, 7 años ya se hace solo en la calle Que eso la gente de afuera no se lo puede imaginar Vos caminás a la hora que sea en este barrio Y vas a encontrar cientos de niños Que no es que están solos Están en la calle porque bueno Tienen una madre soltera Viven en dos piezas y son 10 Entonces te vas a la calle Porque te encontrarán con otro pibito Que está pasando la vida que hoy Y así vas creciendo Uno de los principales motivos que tiene la película Es claramente dar un aporte Para que no solamente los medios Como uno siempre está diciendo Los medios estigmatizan Y si bien es real La cultura argentina y el arte argentino Es donde yo quiero realmente dar batalla Porque no hay lugar para la villa A lo largo de la historia de las artes argentinas No hay villeros Digamos, no es que no hubo villeros artista No se hicieron públicos Nadie les dio bola La peli pretende ser eso Un diagnóstico actual Presente De De la cuestión villera Principalmente de mi barrio Porque la huí con el espacio y tiempo actual En cuanto que Hay un montón de elementos que hacen Que sea esperanzador El presente Y La perspectiva futuro Yo que sé Que haya cloacas Que haya un plan de vivienda Que haya calles Que haya más trabajo Eso se ve en el barrio No lo veo solo yo El que lo quiere ver lo ve Pero a su vez Por más que Este el Bienestar social Activo Siguen pasando un montón de situaciones De violencia De De dolor De injusticia En sí mismo El acontecimiento De que la película Sea realizada por Villeros Hecha en una villa Filmada Por un villero Botada Por un villero Y interpretada Por Un montón de villeros Y más toda la gente de la villa Que de alguna manera u otra Ayudó en la peli Creo que eso es Contundentemente Esperanzador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!